Pediste ser libre y en la costosa soledad Volviste a sentirte curioso de la ciudad De la paz Fuimos decididos caminando donde no vas a escuchar Los rugidos de tu mente que te atrapan queriendo nos separar De la paz Marcha y no avanza si ya todo queda atrás Corre y estás tarde, ya no hay miedo al respirar Este frío que me acerca a la bohemia y misticidad Que la vida, que la suerte me consiguen ilusionar En la paz En la paz En la paz En la paz Marcha y no avanza Marcha y no avanza Riste a estar En la paz 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 En la paz